¿Cuál es el mejor banco de Estados Unidos para poder comprar casas? Si el prestamista con que usted está no tiene la experiencia suficiente para poderle dar ese préstamo, les voy a explicar qué es lo que va a pasar. Que el préstamo está mal hecho. Después que tú me diste una aprobación y me pusiste a ver casas y yo puse mi dinero de depósito y tuve que pagar una inspección y tuve que pagar un aprecio. El mejor banco de los Estados Unidos, después de encontrar el mejor prestamista que tenga para que no se equivoque, es hacer shopping, mi gente. Compara peras con peras y manzanas con manzanas. Hoy les traigo el secreto del siglo. Cualquiera quisiera saber cuál es el mejor banco de Estados Unidos para poder comprar casas. Y esto, mi gente, se lo voy a picar en trocitos para que lo puedan digerir bien. Así que se me queda hasta el final para que no se me pierda ninguna parte. Pero antes de decirle cuál es el mejor banco para comprar casas en cualquier lado de Estados Unidos de donde usted esté, tienen que entender primero cómo funciona el banco, cómo está estructurado el banco a la hora de darle un préstamo. Primero tienes que saber que hay tres personas importantes a la hora de darte un préstamo. Y ya tú conoces al lender o prestamista. Y después hay uno que a lo mejor no conoces, que se llama un procesador o un underwriter. Déjame te explico cuál es el papel o el rol de estas personas. Dice que el rol procesor y un underwriter son un jugador importante en la aprobación de un préstamo. Mientras que el procesador es el que ajunta todos los documentos en orden, el underwriter asegura el riesgo del préstamo cuando le va a prestar dinero para una casa, para un carro o para una consideración de deuda. ¿Qué tiene que ver esto con el préstamo, Juan Carlos? Bueno, déjame te explico. Usted que está viendo este video ahora mismo, usted está pensando en comprar casas. Usted, ¿qué es lo que hace? Me va a comunicar al teléfono que está aquí en pantalla y eso es lo que cualquier realto va a hacer y le va a decir, bueno, mira, ve acá a este prestamista. El prestamista o lender, usted es el que le va a pedir todas las cosas que usted va a necesitar para someter ese préstamo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ese prestamista? Y esto es, mi gente, en cualquier banco de los Estados Unidos, ¿ok? Porque la mayoría de los bancos en Estados Unidos tienen esta estructura. Es como cuando usted va a un restaurante y le sirve un mesero, pero usted sabe que ese mesero es el que le trae la comida, pero que atrás del restaurante hay un chef, hay varios cocineros y hay personas que limpian platos. Y para que usted pueda comerse esa comida, hay un proceso completo que asegura que usted tenga un buen momento a la hora de comerse esa comida. Entonces, ¿quiénes son los actores acá? ¿Y qué hacen? El prestamista. El prestamista, primero, es el que va a sentarse con usted, va a recoger todo el papeleo y se los va a mandar al procesador. El procesador es quien va a verificar que estén todos los documentos que se necesitan y va a verificar que realmente usted dijo bueno, yo trabajo en el hotel, casino, fulano y yo entonces ellos van a llamar a ese hotel, van a verificar que realmente usted estaba trabajando ahí y qué tiempo ha estado trabajando. Es decir, toda la información que usted le entregó al prestamista, el procesador, es quien va a encargarse de verificarlo. Y después va a lo que es el underwriter. El underwriter es la persona que se tiene que leer todos los guidelines, las guías que tiene Fanny May, Freddy Maxx, que son los grandes inversionistas que tiene Estados Unidos para comprar la mayoría de los préstamos de los bancos donde usted compra la casa. A lo mejor usted dice, yo compro mi casa con Wells Fargo o yo compro mi casa con Banco América. Mi gente, Banco América y Wells Fargo a veces se quedan con sus préstamos. La mayoría de las veces, esos bancos grandes lo que hacen es venderles estos préstamos a Fanny May y Freddy Maxx, que son inversionistas, son como la bolsa de valores que atiende la compra de casa en los Estados Unidos. Entonces, el underwriter es la persona que verifica que cumple todos los requisitos que pone Fanny May y Freddy Maxx y entonces le dice al lender, oye, el préstamo está bien hecho o el préstamo está mal hecho. Que el préstamo está mal hecho. Después que tú me diste una aprobación y me pusiste a ver casas y yo puse mi dinero de depósito y tuve que pagar una inspección y tuve que pagar un aprecio, ahora me vas a decir que el préstamo no estaba bien hecho. Esa aprobación era mentira. Bueno, mi gente, desafortunadamente es una realidad como que dos y dos son cuatro. Eso es lo que siempre pasa en los préstamos. Por eso usted tiene que entender que si el prestamista con que usted está no tiene la experiencia suficiente para poderle dar ese préstamo, les voy a explicar qué es lo que va a pasar. Este es el proceso de la compra de una casa. Esto que van a ver arriba son los pasos y lo que van a ver abajo son tiempos. Tiempo en lo que usted tiene que cumplir esos pasos. Oferta. Usted le manda una oferta a la casa, puede mandarle una o varias ofertas. Mientras más ofertas usted mande, pues usted va a poder comparar un poco más. El proceso de la compra de una casa es entre 30 y 35 días sin programa de ayuda y puede durar de 30 a 50 días con programa de ayuda. Depende del programa de ayuda. El IND. ¿Qué cosa es? El depósito. Es decir, para que el vendedor, aparte de la casa, del mercado y no se la enseñe a más nadie, entonces le va a pedir a usted que ponga un depósito. ¿Cuánto es ese depósito? Puede ser aproximadamente el 1% del valor de la casa. Es decir, si usted tiene una casa de 500 mil, usted tiene que poner 5 mil dólares de depósito. Eso es negociable. Y bueno, esto es un aproximado. Ese IND se pone uno a dos días después de haber aceptado la oferta. Hay cuatro pasos fundamentales para tú poder recogerle ese dinero y poder ver otra casa. Primero es la inspección. Una regla fundamental de la venta y compra la casa, que la inspección es mediante una negociación. Y ni el vendedor está obligado a venderte la casa, ni tú como comprador estás obligado a comprar la casa. Para eso necesita un real estate que sepa de negociación, que te explique bien todo esto como yo se lo explico a mis clientes. Esto por arribita es lo que va a pasar. La inspección te puede durar de 7 a 10 días y si en esos 7 o 10 días no llegaste a un acuerdo, usted puede perder ese depósito que está ahí de los 5 mil dólares. La inspección te va a costar entre 200 a 500 dólares, depende del valor de la casa, puede ser más o menos. Si usted no llega a un acuerdo con la inspección, en ese término de día puede recoger su dinero para atrás, pero si pasa ese término de día y no va a llegar a un acuerdo, usted puede perder ese dinero, no solamente de la inspección, sino que el dinero del depósito. El appraisal. El appraisal aproximadamente se hace entre 10 a 15 días y puede costar entre unos 400 a 650 dólares. Después viene el loan contingency. El loan contingency puede durar entre 15 a 25 días. Si es sin programa de ayuda, cuando es por un programa de ayuda puede durar hasta 25 y 45 días. Hasta aquí es donde yo quería llegar. Si llegamos hasta aquí, hasta el préstamo y el prestamista se equivocó, vino el procesador y le dijo no, eso no era. O el procesador le hizo todo porque el procesador a veces le corrige al prestamista, pero a veces no. El que realmente corrige al prestamista se llama el underwriter. Y si el underwriter en el día 20 le dice a usted que ya no se puede ese préstamo que hizo o que preaprobó, por eso se llama preaprobación, que la aprobación no va a ser segura hasta que ese underwriter te dé la bendición, diga que sí se puede hacer el préstamo. Ese es el problema. El problema es que muchos realtors a veces enfrentamos porque si no tienes un buen prestamista a tu lado, ¿qué crees que va a pasar? El dinero de la inspección se lo diste a un inspector y el dinero de un evaluador se lo diste a un evaluador. Él hizo su trabajo y ahí ya tú terminaste ese dinero para atrás. Si tú no tienes un buen realtor y un buen prestamista, ese dinero, el realtor no tiene nada que ver con el préstamo. Pero si yo como realtor te mando a un mal prestamista que no tiene nada que ver conmigo, pero si él no hizo buen trabajo, tú vas a querer comprar conmigo de nuevo. Entonces, por eso, una de las tareas que se da el equipo de Juan Carlos Carrera es buscar prestamistas cintaneras que hablen español y que tengan los mejores intereses y los mejores deals que tiene Las Vegas. Ahora, todas aquellas personas que no son de Las Vegas, espérense ahí porque ahí le viene dónde buscar el mejor banco con los mejores intereses y los mejores números. Pero lo primero que quiero que te quede claro que si usted no tiene un buen prestamista o un prestamista cintanera, usted puede arreglar los cinco mil dólares que tuvo que depositar, ya perdió de plano los doscientos a quinientos dólares de la inspección y cuatrocientos a seiscientos cincuenta dólares de la previsión. La suerte que tienen mis clientes y yo creo que una bendición que yo tuve, yo empecé una maestría en Business Administration, una de las clases que más me impresionó y más me gustó, la cual apliqué en la calle cuando estaba en mi país para poder salir de mi país, es decir, negociando, fue negociación. Precisamente, yo tengo un posgrado de esa maestría en negociación y fue una de las mejores asignaturas que yo pude dar que en los cinco años de carrera que tuve como ingeniero industrial nunca di. ¿Tú sabes cuántos prestamistas quieren trabajar con el equipo de Juan Carlos Carrera? Cada vez que usted llama ese número yo tengo que mandarte a un prestamista porque la mayoría de las personas no saben cómo es el proceso y entonces ¿qué tiene que hacer Juan Carlos? Confiarle a un prestamista para que te haga el préstamo y rezar para que todo salga bien pero ese rezo cuando está hablando con gente preparada se reduce muy poquito a la suerte y se traduce mucho más a la experiencia y al tiempo que lleva la persona haciendo esto. Entonces mi gente es que cuando estamos hablando de cuál es el mejor banco no siempre vamos a ver cuál es el mejor banco sino cuál es el mejor prestamista. Desafortunadamente la mayoría de las personas que vienen a nosotros con que perdieron el depósito o perdieron la inspección en el aprecio y al final el prestamista no lo pudo calificar viene de los bancos más grandes es decir como Chase Wells Fargo Banco de América la cosa es que la mayoría de las personas que empiezan a trabajar como loan officer empiezan en esos bancos donde inclusive la mayoría de las veces los sueldos son hasta un poquito más bajos también me ha tocado prestamistas que tienen más de 15 años y han sido un desastre para mí un partner es decir mi segunda mano tiene que ser el prestamista porque depende del éxito que usted va a tener la mitad del éxito es el banco yo puedo ser el mejor realto pero si tengo un mal prestamista pues ahí ya no lo hacemos bien y usted por supuesto no me va a confiar ahora vamos a lo que usted estaba esperando cuál es el mejor banco para comprar casa en los Estados Unidos y el mejor like que usted me puede dar es el que me puede dar ahora voy a hacer una interrupción aquí porque llevamos hasta este minuto y usted no me ha dado un like todavía a este vídeo y le estoy ahorrando muchísimo dinero algo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer un préstamo es que los prestamistas los diferentes bancos ganan por el interés que te den ese préstamo hay prestamistas que ganan más que otros porque tienen más costo de cierre por si no lo sabía cuando usted va a comprar una casa hay dos cosas que tiene que saber es una es el down payment y otra es el costo de cierre vamos a decir que el down payment son 10 mil dólares y la casa es 300 mil dólares el down payment es un dinero suyo que el banco lo va a poner en el préstamo de la casa un poco para reducir la deuda y por si usted algún día deja de pagar el banco se queda con ese dinero pero si usted nunca dejó de pagar y después vende la casa usted puede recoger esos 10 mil dólares que dio de down payment y es un dinero que tú puedes recoger a la hora de vender la casa los costos de cierre son todos los costos involucrados a la hora de que usted va a comprar la casa pero más bien con el banco bueno ahí también incluye un poco el papeleo de título lo que le pagas al inspector al appraisal y alguna que otra cosa pero la mayoría son lo que te va a cobrar el banco por prestarte ese dinero hay bancos que te cobran más que otros y hay bancos donde el interés es más alto que otros no sé si usted sabía que usted podía comprar los puntos para bajar el interés a la hora de comprar una casa si es bueno o no eso es tema para otro video pero para arribita la mayoría de las veces no es bueno comprar los puntos y menos cuando los intereses están más altos como los que hay ahora casi el 95% de los bancos te están poniendo un interés comprando puntos a lo mejor le va a costar 2.000 o 3.000 dólares que tiene que pagar aparte de los costos de cierre para bajar el interés eso es ahora la mafia de los bancos te va a costar el trabajo entender qué banco te está dando el mejor interés y a veces si tú no tienes una persona que realmente le puedas confiar usted al final mejor tiene que pagar 30.000 dólares porque para bajarle los costos del interés y todas esas cosas a veces ni te lo dicen porque quieren tu negocio y sabían que tú tenías ese dinero en los bancos es importante más que nada es que tengas personas de confianza ya sabiendo que esto puede pasar que un banco te puede decir te voy a dar el 6% pero con un medio punto de interés usted lo que tiene que saber es cuánto es el interés y cuántos son los puntos el mejor banco de los Estados Unidos después de encontrar el mejor prestamista que tenga para que no se equivoque es hacer shopping mi gente hacer shopping cuando vaya a ese banco le dice mire cuánto me está dando no es el 6.1% ok cuánto me queda el pago mensual me queda tanto ok cuántos son los costos del interés cuántos son los puntos que tengo que pagar por interés ok el tuyo es un préstamo convencional verdad y si es un FHA ok anotas todos esos pedacitos que te estoy diciendo ahí que si es convencional que si es FHA que cuántos puntos estás pagando que cuánto es el préstamo con un FHA que cuánto es el préstamo con un convencional que cuánto es el pago con un FHA que cuánto es el pago con un convencional y después vas al otro banco y compras peras con peras y manzanas con manzanas si usted no hace shopping mi gente déjame y te explico qué es lo que te va a poder pasar para que tengas una idea mira esto es un FHA es con un 3.5% de down payment este es un mortgage insurance es de silo y silo es a nivel del país a veces te ponen los taxes y la aseguranza es muy alto y bueno depende de donde usted esté esto puede cambiar pero mira tengo una idea copia este número que te estoy diciendo acá un pago de un down payment de 3.5% es de un interés del 6.199 ahora si yo para que usted tenga una idea le cambio en vez de 6.199 le pongo el 7% y te subió 153 dólares mensuales que si usted comete el error de no buscar y no hacer ese shopping y no buscar cuál es el mejor prestamista y a la misma vez buscar cuál es el que le da mejor interés usted pudiera estar en esa negociación perdiendo más de 55.000 dólares por eso mi gente es que nosotros el equipo de Juan Carlos Carrera es el top 1% porque piensa en todos estos numeritos que estos numeritos representan más de lo que usted en este momento esté ganando en su trabajo en vez de querer usted comprar una casa y lograr el sueño americano se vuelva en la pesadilla americana porque con el sudor que usted hizo esos 5.000 dólares para que venga un prestamista y te diga que ups me equivoqué no te pudo hacer el préstamo y ahora tú puedes estar perdiendo esos 5.000 dólares y nada perdiste el dinero de la inspección y el dinero de la prensa porque ellos ahí tú no le puedes reclamar porque en las letras chiquitas de lo que usted firma usted tiene el riesgo de que pueda pasar estas cosas de pasar cualquiera de estas cosas con nosotros si la culpa es de nosotros nosotros te damos el dinero que tú perdiste para atrás ve la importancia mi gente de buscarse una persona que esté bien preparada mi gente es importante a la hora de comprar la casa que es una de las cosas más grandes que usted hace aquí en los Estados Unidos que elija quien es la persona correcta y que tenga la experiencia correcta nosotros podemos presumir de que aquí en Las Vegas tenemos los mejores uno de los mejores prestamistas y uno de los mejores bancos porque el mejor banco para usted es el que le dé los mejores números es decir el que le dé el pago mensual más bajo y el interés más bajo vamos a decir que usted tiene su realtor y su prestamista usted quiere una segunda opinión casi que me atrevo decirle que nosotros le vamos a superar a cualquier banco por ahí porque estamos trabajando con bancos realmente competitivos pero estoy al 98% de seguridad que los bancos que nosotros utilizamos son uno de los mejores que tiene aquí Las Vegas hay algo que también usted tiene que tener en cuenta que cuando está buscando un banco y quiere mejores números en cuanto al pago mensual no tiene nada que ver con los programas de ayudas para primeros compradores por lo general estoy hablando del 95% o 98% de los programas de ayudas te dan un dinero porque ellos te lo van a sacar a largo plazo por eso es lo que hacen los programas de ayudas pero entre usted y yo si usted no tiene un kilo ahorrado y los programas de ayudas es con lo único que usted puede comprar una casa ni lo piense dos veces porque en estos momentos usted está dando el 100% de los intereses a la persona que está usted restando para aquellas personas que están esperando el nombre cuál es el mejor banco para comprar casa en los Estados Unidos es que tenga un prestamista de confianza que esté en coordinación con un realtor de confianza y que tenga los mejores números hacer shopping esa es la clave vaya y compare con este banco y con el otro banco y que mejor me dé el número con ese me quedo si usted viene a comprar con el equipo de Juan Carlos Carrera va a tener la ventaja de tener un realtor con maestría en Business Administration con posgrado en negociación y trabajando con los mejores bancos de aquí de Nevada nos vemos en un próximo video recuerde que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día y si usted no le da un like pues está tiempo todavía de darlo le agradezco por estar hasta el final nos vemos en un próximo video chau 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 Chau